¡Hola niños! Estamos afuera porque vamos a plantar semillas. Ok, tengo mi caracol. ¡Hola niños! Caracol va a escuchar el libro, La Semilla de Zanahoria. Un día, un niño sembró una semilla de zanahoria. Su mamá dijo, ¡Temo que no subirá! Su papá dijo, ¡Temo que no subirá! Y su hermano mayor dijo, ¡No subirá! Pero todos los días, el niño arrancaba las hierbas y le dio agua. Pero nada subió. Y nada subió. Está esperando el niño. Todo el mundo le decía que nada subirá. Hmm, ¿Dónde está la mamá? Aquí está la mamá. Pero el niño todavía arrancaba las hierbas y le dio agua. Aquí tengo mi agua para las semillas. Entonces, un día, subió una zanahoria. Tal como el niño sabía. Aquí está la zanahoria. Vamos a buscar una zanahoria en el jardín. Mmm, este parece una zanahoria buena. Oh, mira. Es una zanahoria. Tenemos que lavarla y después la podemos comer. Mmm, mmm. Pin. Ok, niños. Aquí tengo una bolsa y tengo la tierra para plantar semillas. Entonces, tiene que agarrar la tierra con su pala y ponerla adentro de la bolsa. Esta es mi pala. Y esta es la tierra. Ok, está lleno. Y aquí tengo las semillas. Hoy vamos a sembrar semillas de flores. No vamos a sembrar semillas de zanahoria. Tienes que hacer un hoyo y tienes que poner las semillas adentro. Y después las puede cubrir y tiene que regar las semillas. Estoy dándoles, dándoles agua. Oh, mucha agua. Tienes que esperar algunas semanas, muchos días, y van a subir sus plantas, este, flores. Ok, niños. Gracias por leer el cuento conmigo y con Caracol. Adiós. Adiós.